Y muchos hablan de la familia la boca para afuera, porque no llevan una vida de familia. Entonces también me he tenido que abrir a mi vida personal y contarle a los costarricenses con gran orgullo que tengo una relación de más de 35 años de casado con Nuria, que somos una pareja, somos padres, somos abuelos, que no tenemos que hablar de familia, no tenemos que decirlo, no, simplemente que los costarricenses vean lo que somos. Entonces sí hemos cambiado la estrategia, Nuria también viene con un protagonismo más grande en la campaña, no hay otra primera dama del nivel de Nuria en ninguna de las otras fórmulas presidenciales y los costarricenses y sobre todo las mujeres deben de saber que hay una mujer que va a ir a luchar por la red de cuido, por lograr la capacitación de las jefas de hogar, por conseguirles trabajo, por empoderar a las mujeres. ¿Con eso desacredita usted un poco las posibles demás primeras damas? No, no, no estoy desacreditando, digo, no hay ninguna que tenga los atestados que tiene Nuria y definitivamente, bueno, vea usted cuál primera dama está en la campaña activa, bueno, por eso Nuria está en la campaña activa y porque además somos una familia y porque Costa Rica también debe conocer quién va a ser su primera dama y Nuria ha sido una luchadora de que por qué las mujeres tienen que ganar un 35% menos que los hombres, ¿a cuenta de qué? ¿de que por qué las mujeres tienen que quedarse rezagadas en el empleo? ¿por qué el desempleo es más alto en mujeres que en hombres? Bueno, hoy Nuria está diciéndole eso al país y toqué este tema porque usted me preguntó de los cambios en la campaña, bueno, uno de los cambios en la campaña es que estamos mostrando a nuestra futura primera dama, le recuerdo incluso que Nuria fue la única primera dama, candidata a primera dama que salió a emplazar a Juan Diego Castro cuando ofendió a las mujeres del poder judicial diciendo que para ascender en el poder judicial tenían que recurrir a los favores sexuales. Gracias por ver el video.